¿Cómo dejar de amarte? ¿Cómo no sé? Siempre estás en mi mente, ¿qué voy a hacer? ¿Cómo olvidar si ya eras mía? Si hasta en mis brazos te hermías Voy a pedirle a Dios, calme mi dolor ¿Cómo dejar de amarte como mi amor? Si aún por ti se estira mi corazón ¿Cómo dejar de amarte ahora? Si mi alma sin cesar te añora Si vieras cuánto duele amarte así ¿Cómo dejar de amarte, mi vida? ¿Cómo? Si en cada pensamiento apareces tú ¿Cómo dejar de amarte ahora? ¿Cómo si estás en cada cosa? ¿Cómo quisiera verte una vez más? Si vieras cuánto te necesito ¿Cómo dejar de amarte ahora? Si mi alma sin cesar te añora Si vieras cuánto duele amarte así ¿Cómo dejar de amarte, mi vida? ¿Cómo? Si en cada pensamiento apareces tú ¿Cómo dejar de amarte ahora? ¿Cómo dejar de amarte ahora? ¿Cómo si estás en cada cosa? ¿Cómo quisiera verte una vez más? ¿Cómo dejar de amarte? 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 ¿Cómo dejar de